Gloria González Gloria González Y Jesús Medina Ese matrimonio lo toco yo Pequea, Pequea y la vela Domingo y Aurelio Contreras Mis amigos de Cartagena Elvis Suevis y Alfredo Solano Una amistad eterna Ay, como todo un caballero la inviste a bailar conmigo Me dijo no pierdas tiempo y espero no te molestes Yo no bailo con cualquiera, bailo con compositores Si tienes ese talento, entonces no me complico Yo no tengo mil canciones como las tiene Omar Geles Pero compongo sabroso y me gustan las mujeres La miro y solita está y yo la voy a invitar Porque me gusta, me gusta y con ella quiero gozar Porque me gusta, me gusta y con ella voy a gozar Gozar, gozar Ay, hombre Oye, Germán Pérez Llévatelo pa' Venezuela, chamo La miro y solita está Y yo la voy a invitar Porque me gusta, me gusta y con ella quiero gozar Porque me gusta, me gusta y con ella voy a gozar